¿Qué pasa con la ministra de Trabajo Clara López? Según la ministra de Trabajo Clara López, los pactos colectivos, que son acuerdos entre empleados y empleadores, pueden llegar a competir y debilitar el derecho de los sindicatos. Por eso presentó ante la Comisión de Concertación Laboral el proyecto para modificarlos. Los pactos colectivos no deben existir donde hay sindicato. La ministra también celebró la decisión del Consejo de Estado sobre la tercerización laboral. Dice que va acorde a los derechos de los empleados. Lo que no se puede hacer es contratar a una empresa para que le contrate a uno de los trabajadores como empleador, porque eso es un contrato de suministro de personal que no está admitido en el régimen jurídico colombiano. En el 2016, el ministerio sancionó a 197 empresas por cerca de 87 mil millones de pesos por contratar personal de manera indirecta y permanente.